¿Cuéntame quién eres tú, este, tu edad y en qué trabajas? Este, no tengo trabajo, aún porque estoy estudiando comunicación. ¿En dónde? En la UB. ¿En la UB? Sí. En la Universidad Bicentenaria en Madrakai. En la Misión Sucre. En la Misión Sucre. Sí. Cuéntame un poco cómo han sido las relaciones tuyas de pareja antes y después del accidente. Antes, muy buena. Porque yo, este, tuve un lazo de vida, este, que fue muy productivo para mí, tanto monetariamente como sentimentalmente. Sentimentalmente. Y cuéntame un poco, ¿has sido víctima de discriminación por parte de otras personas de la familia? ¿Familia, por ejemplo, de tus parejas? No, no, este, este, parejas sí he tenido actualmente, pero son muy efímeras, o sea, son muy, muy, muy fugaces. Pero eso es una, ¿se debe a una casualidad o es por algún tabú de la familia, de tu pareja, o es pura casualidad que se van? Bueno, creo, a bien entender de que es pura casualidad. Porque hay un amigo mío que se llama Juan Carlos Mora, que se ha sido víctima, ha tenido 18 parejas, pero es por tabú de la familia. Cuando le dicen que él es discapacitado, de repente no, no, piensan que no es capaz de hacer muchas cosas. ¿Qué piensas tú de eso? Este, yo pienso que, primero yo hago mucho ejercicio, entonces, sabes que eso, el ejercicio, tiene que ver con todo tu, tu, inclusive tu sexualidad. Este, se, 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 se mejora mejor. Y el agua, me gusta el agua. Esto también. Este. Bebé, Dios. Bebé, Dios. Gracias.